Muchísimas gracias Katherine, excelente viernes y qué mejor manera que iniciar ya el fin de semana pues con esos videos que son virales en las redes sociales y del que todo mundo mire todo mundo está hablando de estos videos y vamos a comenzar con el siguiente video que la verdad híjole yo creo que ahorita la delincuencia nos alcanza a todos como fue en este caso. Déjenme le platico que mientras se encontraba haciendo un live para vender ropa una chica fue testigo de una balacera afuera de su casa fue a través de TikTok como se verelizó lo que ocurrió en Ecuador inmediatamente se empezaron a escuchar balazos y gritos aunque ella no sabía qué pasaba tuvo que tener su transmisión en vivo hasta el día siguiente que la chica platicó en las redes sociales que unos hombres comenzaron a discutir que uno le iba a robar a otro y pues eso fue lo que ocasionó todo este problema pero vamos a ver aquí el video. Muchas gracias. El inconveniente en mi barrio es muy problemático. Muchas gracias, chicas. Naciones de Tanzania compartieron el video que inmediatamente se volvió viral y los especialistas aseguraron que esta acción no es normal entre estos felinos, ¿verdad? Pero pues bueno, así fue lo que ocurrió y lo captaron las cámaras. Y ya por último le traigo este video que no cabe duda que el ingenio mexicano no tiene límites. ¿Por qué lo digo? Déjeme le platico lo que pasó aquí. Y una familia mexicana se volvió viral por la forma original de preparar la masa de tamales. En las redes sociales circuló el video donde se puede observar que usan un taladro para mezclar los ingredientes del platillo mexicano. La olla, la masa y el taladro fueron esenciales para poder hacer la masa de los tamales. Vamos a ver un fragmentito de este video. Estos fueron los videos más virales de hoy viernes. Espero que le haya gustado y pues como siempre todos los días le voy a recordar que nos siguen nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias. Ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Mozigo, que tengo un excelente fin de semana y nos vemos próximamente.